Eso que escuchas es un clásico. ¿Y esa canción de qué habla? Es sobre drogas. No es sobre drogas, es de hierba. No te drogues. Sigue el ritmo. Ahí está, ya lo tienes. Pero qué rápido crecieron. ¿Saben que Dave tiene un botón? ¡Bien, papi! ¿Él está bromeando? No, mi hija, no lo está. Oye, es el efecto del alcohol. Ah, sí. ¿Dónde está Jason? ¿Jason? ¡Jason! ¿Dónde estabas? No sabía si estabas perdido, hijo. Quédate conmigo y te mantendré a salvo. Hay una familia allá afuera. Deben ser los vecinos. ¿Será la nueva familia? ¿Puedo ayudarles? Hija, ponte los zapatos. Porque si quieren alocarse, entonces hay que alocarse. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiénes son realmente? Nosotros. Ellos son idénticos a nosotros. Piensan como nosotros. Ellos saben dónde estamos. Debemos irnos y seguir adelante. No van a parar hasta que nos maten. O los matemos. Ten cuidado. ¡Ah! No van a parar hasta que nos maten. Gracias por ver el video.